El Museo de Cáceres El Museo de Cáceres se ubica en el casco antiguo de la ciudad, ocupando dos edificios históricos, la Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos. La Casa de las Veletas ocupa el solar donde estuvo el antiguo Alcázar Almohade, del que solamente se conserva el aljibe, enorme, de unos 15 metros de largo por 10 de ancho. Algunas son de origen romano, formando las cinco naves de bóveda de que consta la construcción. El interior se organiza en torno a un emasio pat de planta cuadrada, realizado en 1600, perteneciente a la primera construcción. En el siglo XVIII la casa fue reformada, momento en que datan las diálogas, los remates de la cerámica esmaltada y dos grandes escudos de la fachada principal. La Casa de los Caballos es un edificio del siglo XVI que se encuentra junto al Palacio de las Veletas, en el recinto monumental de la ciudad de Cáceres. Fue una construcción que sirvió en su día como caballecista de dicho palacio y que sirve como sede de la sección de bellas artes de Mucho de Cáceres, ubicado dentro de su conjunto monumental de la ciudad antigua de Cáceres, declarada por el Consejo de Europa como el tercer conjunto monumental de Europa en 1968. Y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 en 1986. El edificio de la Casa de los Caballos, después de unas reformas llevadas a cabo en la última década del siglo XX, se dedicó a albergar las secciones museísticas, especialmente relacionadas con la pintura y escultura, desde la época medieval hasta la actual. En el año 2003 se volvieron a realizar obras para felicitar el paso entre los dos edificios, Casa de Caballos y el Palacio de las Veletas, por medio de una pasarela sobre un jardín que también se ha adecuado para poner esculturas al aire libre. Tiene ese mismo un espacio interior reservado para exposiciones temporales. El grueso de la exposición está formado por las colecciones del propio Museo de Cáceres y las provenientes como depósito del Museo del Prado y del Obispado de la Comunidad Extremeña. A partir del siglo XIII se encuentran tallas en madera y en marcín. Estas últimas proceden de Filipinas. Las imágenes del siglo XV y XVI, la mayoría se creen que son autores de la escuela andaluza o castellana, como Mariela Magdalena, atribuida al escultor Copín de Holanda, que trabajó en la Catedral de Coria. Entre sus obras de pintura destaca el cuadro de Salvador del Greco, con semejanza al del apostolado de la Catedral de Toledo, el cual fue adquirido por el convento de las Agustinas Recoletas de la población de Serradilla. Se encuentran pinturas del siglo XVI, realizadas por Martín de Bosch, artista de los Países Bajos. Se trata de una pequeña pintura que formó parte de la colección de Carlos II. Como artista extremeño sobresale Luis de Morales con la obra Las lágrimas de San Pedro, de carácter religioso atribuidas al propio autor o a su taller. Hay también numerosas obras de artistas contemporáneos. La Catedral de Coria La Catedral de Coria La Catedral de Coria La Catedral de Coria Gracias.